¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe como siempre aquí en su programa el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida y lo invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de www.erickestrada.com.mx. Le recuerdo que esta es la página oficial del doctor así que con toda confianza usted aquí puede verificar las fechas en que él da sus interesantes pláticas en tanto especialistas en herbolaria sus discípulos dan consulta y al final una hora de meditación dirigida por el doctor Erick Estrada. Todos estos servicios son totalmente gratuitos así que no se los pierda acuda al Centro Médico Nacional Siglo XXI Unidad de Congresos Auditorio II. También le recuerdo que aquí usted puede adquirir sus fórmulas que son el resultado de más de 30 años de investigación por un grupo de científicos dirigidos por el doctor Erick Estrada. Y si usted está en la zona del Estado de México por ahí de Texcoco también puede recibir estos servicios. Acuda a Úrsulo Galván número 7 frente a la puerta 4 de la Universidad Autónoma Chapingo. Ahí puede recibir consulta herbolaria gratuita y también encuentra las fórmulas herbolarias del doctor Erick Estrada. Pero ¿qué le parece si damos inicio al programa del día de hoy? Que doctor creo que hoy son puras buenas noticias. Hoy no hay malas noticias y esto me parece una buena noticia. Bueno pues pensamos que el noticiero de la salud puede hacerle un súper regalo a todos los candidatos a la presidencia de este país y a partir del primero de diciembre del 2018 comenzar con un nuevo plan nacional de salud que le va a ahorrar a la Secretaría de Salud el 90% de su presupuesto. Esperemos que con ese gancho, ese es el anzuelo. El anzuelo, el anzuelo es económico, se van a reducir los costos de atención en salud en un 90%. Esa es la experiencia de 40 años. O sea, poder tener todo ese presupuesto destinado al sector salud. A otra cosa. A otra cosa. Por ejemplo. El medio ambiente, doctor. Por ejemplo. Por la educación. A mejores universidades. A mejores casas de la cultura, museos. Claro, imagínese que ahora en vez de abrir hospitales. Gimnasios, gimnasios gratuitos. Se abran gimnasios gratuitos. Pero gimnasios de última tecnología. Ay, qué buena idea es esa. Y entonces ofrecemos la experiencia científica de 40 años, ofrecemos los resultados de 60 mil pacientes. Es una pequeña muestra, pero suficiente para demostrar, estadísticamente ya es bastante representativa. Suficiente para demostrar cuáles son los cambios que hay que hacer al Sistema Nacional de Salud. Claro. Cómo salir de la emergencia sanitaria nacional por obesidad y diabetes. Salir de eso. Y claro, para ello, simplemente hay que hacer cambios conceptuales y hay que hacer cambios burocráticos. Y hay que hacer cambios en los libros de texto gratuito, en los libros de medicina, de nutrición. Así que este programa es muy especial. Muy especial. Se llama Hacia un Sistema Nacional de Salud. Y desde luego, pues usted nos conoce, es bajo las leyes de la naturaleza. Claro. Así que los costos de atención se van a reducir 90 por ciento. El pueblo va a ganar salud. Claro. Además, los estudios científicos en todo el mundo así lo muestran. Tenemos a los especialistas que nos dicen qué es lo que debemos de hacer y lo vamos a repasar. Ahora nomás falta que el político, señor o señora, que llegue a la presidencia de la república, quiera hacerlo. Toda la información científica y tecnológica está a su disposición. Y el día de hoy entregamos un resumen completo de un sistema nacional de salud para este país, como una colaboración del Noticiero de la Salud, de la Universidad Autónoma Chapingo, del Instituto Nacional de Salud Integrativa, del Programa Universitario de Plantas Medicinales, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Natural y Tradicional, o sea, varias instituciones. No, además, fíjese, doctor, yo me quedo pensando. Se supone que uno decide cómo alimentarse. Así es. Pero realmente cada quien decide cómo alimentarse o es lo que nos han dicho que tenemos que hacer y sobre eso nos vamos. Comenzamos por ahí, precisamente. Y precisamente la locura, mande a la locura de Homo Sapiens. A ver, vamos a ver la locura. ¿Cuál es la locura del día de hoy de Homo Sapiens? Ya está la locura. A ver, ¿cuál es, doctor? La locura de Homo Sapiens es haber planteado durante más de 500 años que el ser humano es una especie animal omnívora. Y que aparecieran 500 años mucho, pero en realidad es nada. Es muy poquito. No es nada. No es nada. O sea, el ser humano, de manera totalmente equivocada, como una locura biológica, determinó que era una especie omnívora. Es decir, comedora de leche, carne, huevo, frutas, verduras, cereales, leguminosas, oleaginosas. Y todo lo que se mueve pasa por el frente de él. O sea, si hubiéramos sido un carro último modelo, el sistema diría, échale gasolina, diésel, petróleo, chapopote y turbosina. Claro. Sin saber el diseño mecánico del carro. Esa es la locura de Homo Sapiens. Sin saber qué especie era, se determinó que era omnívora. Sin ninguna evidencia científica. Sin ningún estudio. Ya pasamos 500 años comiendo leche, carne y huevos. Y la población está enferma en un nivel de 93 por ciento. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud. O sea, poquito falta para que sea el 100 por ciento de los mexicanos. Sí. Eso quiere decir que el Sistema Nacional de Salud tiene equivocaciones. Graves. Muy graves. Y aquí le vamos a decir cuál es la equivocación, cuál es la solución y qué futuro con salud le espera al pueblo de México si hace caso a las leyes de la naturaleza. Ese es el secreto. La salud del pueblo de México debe de estar en función de las leyes de la naturaleza. Como no lo hemos hecho, más del 90 por ciento de la población está enferma. Si lo queremos hacer, esta es una buena oportunidad a partir del 1 de diciembre de 2018. Señor, señora. No, pues es un regalazo, doctor. Es un regalazo de la universidad. O sea, ya está aquí todo resumido. Todo resuelto y todo resumido. Un regalo de la Universidad Autónoma Chapingo. Una universidad pública sostenida con los impuestos del pueblo. El programa universitario que yo dirijo hace 38 años. 40 años de investigaciones científicas, experimentales, farmacológicas, fitoquímicas, cultivos orgánicos. Ya iremos desglosando, licenciada. Esa es la noticia central del día de hoy. Y los alimentos saludables de la semana, o el alimento, o los alimentos. No, no, doctor. Hoy son... A ver, ¿qué dice el encabezado? Fíjese. Proponemos a la dieta herbívora a base de frutas, verduras y semillas oleaginosas como los alimentos saludables de la semana. O sea, la dieta herbívora, fresca, cruda y orgánica. O sea, todo lo que nos ha venido usted dando como alimento saludable de la semana a través de todos estos noticieros. Sí. El que quiera revisar lo que hemos escrito, ya rebasamos los 170 alimentos saludables para el ser humano. O sea, ya está un libro de nutrición en video aquí en el Noticiero de la Salud los últimos 7 años. Está en el canal de YouTube, Noticiero de la Salud con Erick Estrada. Está en la página web erickestrada.com.mx. Y hoy venimos de muy buen ánimo porque está el problema y están las soluciones. Y si en un momento dado usted dice, ay, bueno, pero esperarme hasta diciembre, a que tomen acciones, a que se corrijan situaciones, modelos. Aquí está toda la información para que si usted desde casa quiere empezar a hacer cambios y estar, digamos, que dentro de este nuevo modelo de salud, donde verdaderamente va a estar usted y su familia saludable, pues manos a la obra y aquí están todas las herramientas. Y están en todos los noticieros de la salud en realidad desglosado. Puede repasarlos uno por uno. El día de hoy le presentamos un resumen de 40 años de investigaciones científicas. Y que da como resultado vivir más de 100 años. Yo digo ya más. Bueno, quedémonos con el eslogan. Es que el eslogan es viva 100 años sin enfermarse. Nunca. Pero digo, tan solo en semanas pasadas ya vimos el francés. Fue a un maratón que participó. No, 106 años la hora del ciclismo y ganó. Oiga, 106 años. A mí me da pena con la edad que yo tengo pensar que quizá no puedo hacer eso. No, no, no. ¿Qué le parece si...? No se ponga triste. Mande a mensaje. No, no, más bien le voy a echar ganitas. Pero ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y regresamos? Esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada.